Música Con la visita pastoral a la parroquia Juan Pablo II por parte de Monseñor Héctor Cubillos Peña, obispo de la diócesis de Zipaquirá, Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, España, sacerdotes y religiosas, se busca fortalecer la actividad pastoral en esta parroquia. Pues claramente pues la visita que estamos haciendo pues es una oportunidad muy grande porque como ya lo escuchábamos hace un momento, esta comunidad religiosa que está en España quiere pues ampliar su campo de acción, su servicio pastoral, apostólico y en primer lugar pues identificaron a Zipaquirá, nuestra diócesis, como un lugar especial para venir y ahí al ser Zipaquirá entonces cuando yo escuché la propuesta pues inmediatamente como decía ahora pues pensé aquí en Tocantzipá y la razón es también de orden pastoral porque pues Tocantzipá es un fenómeno muy especial de crecimiento, de expansión urbana que verdaderamente es un desafío pastoral para nosotros y por eso pues hemos invitado o hemos aceptado esta invitación, esta propuesta de la comunidad, de la Unión Lumen Day para venir a colaborar con la iglesia y con la vida parroquial aquí por las necesidades, porque sabemos de las necesidades que hay en esta parroquia, en las comunidades, especialmente como es un empeño de nuestro plan de pastoral la atención a las familias, ayudar a las familias, estar presentes, acompañarlas en tantos problemas, tantos sufrimientos que se están presentando en la actualidad de muchísimas familias, por eso hemos pensado claramente en Tocantzipá. Yo doy gracias al buen Dios por el regalo que ha supuesto para nosotros venir a un lugar que no conocíamos y poder presentarnos ante personas que nunca antes habíamos encontrado. Es un regalo por el que yo doy gracias al Señor y a nuestra Madre la Santísima Virgen. Cuando Jesús marchó al Padre hizo una confidencia, Id al mundo entero y predicad la buena noticia. De tal manera que todo cristiano se sabe heredero de esa invitación que hizo Jesús y estamos continuamente yendo al mundo entero. Ese mundo entero no es un mapa mundi extraño, sino que ese mundo entero tiene rostro, tiene también espacio y tiene tiempo. Y la Divina Providencia ha hecho que en este día estemos aquí en la diócesis de Zipaquirá para poder conocer a unas personas y una realidad que está emergiendo, que está naciendo, con las que podríamos colaborar humildemente. Yo decía antes en mi intervención que no venimos con un programa o con una consigna o con una pretensión, sino con el humilde deseo de ser hermanos entre hermanos, sabiendo que juntos estamos construyendo la comunidad cristiana y la Iglesia de Dios. Es una tierra bellísima y veo que es una gente muy buena. Y yo por esto estoy muy agradecido de esta visita que el Señor nos ha deparado. Que Dios los bendiga. Pues me ha parecido en primer lugar osado, audaz, como tienen todas las cosas que tienen la marca de Dios. No es un proyecto que tiene la dimensión humana y también los recursos humanos, sino que te fías del Señor y te pones manos a la obra. Y entonces ahí aparece no tanto una persona genial que todo lo resuelve y que todo lo financia, sino que aparecen muchos rostros, muchas manos y muchos corazones. Porque el resultado final no es el fruto de alguien que ha sido capaz de levantar algo, sino que el fruto final es la aportación que cada uno con el don que ha recibido ha querido compartirlo con los demás. Es una obra de todos, una obra de hermanos, una obra en la que Dios está en medio de nosotros. Ellos hacen parte de Lumen Day, una asociación, una comunidad que se dedica a la evangelización. Y precisamente vienen con el objetivo de mirar, revisar un poco las dinámicas de nuestra parroquia para mirar si en un futuro pueden ellos entrar a ayudarnos en este concepto amplio de evangelización. Venimos mostrando el trabajo, el desarrollo, el progreso que ha tenido nuestra parroquia en cada uno de los sectores. Entonces esperemos que todo esto sirva, primero para dar mayor gloria a Dios, pero segundo para atraer esta comunidad y pueda ayudarnos en el tema de la evangelización. Yo creo que Dios es el que toca el corazón, Dios es el que aumenta nuestra fe. Yo considero que dejándonos permear un poco por Jesús, nosotros entraremos en estas dinámicas que el Señor Jesús quiere. Hemos visto que el mundo viene con distintas dinámicas y unas han sido muy perjudiciales. Tal vez si le damos una oportunidad a la dinámica de Jesús en nuestras vidas, pueda cambiar un poco nuestra vida, nuestras familias y nuestra sociedad. Hemos venido a visitar esta hermosa comunidad de Tocantzipá. Hemos podido ver el trabajo que hacen, los estamos visitando, pero también con el testimonio del Padre Tobías, que nos ha dicho toda la pastoral, todo el trabajo que desarrollan, la inmensa labor que quieren hacer, que quieren completar, necesitan ayudas. Así que los invitamos también a todos a que colaboren en la medida de sus posibilidades, con su presencia, con su trabajo, o bueno, económicamente también. También estaremos muy contentos de poder ayudarles aquí y ser parte de este proyecto tan hermoso para la gloria de Dios, el bien de las almas y de la Virgen María. Para nosotros es alegría, porque vemos como nuestra parroquia crece cada día y que una persona como Monseñor, como Monseñor Héctor, vengan, que vengan las religiosas, algunos sacerdotes a compartir con nosotros, pues doblemente alegría. Y de verdad, agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado, por la obra que llevamos. Hoy estábamos recordando justamente nuestra Catedral de Sin. Hablábamos como Señor y Él vio las fotos de cómo era antiguamente esta parroquia y cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido vinculando más fieles a la obra. Y bendecidos, bendecidos con Dios por esta visita y pues esperamos que de ella salgan buenos frutos, tanto espirituales como materiales, y que sigamos creciendo como iglesia, como parroquia y como comunidad. Con esta visita pastoral se busca que la comunidad religiosa Lumen Day pueda aportar al crecimiento de la parroquia Juan Pablo II, la cual avanza en la construcción de los dos templos religiosos en la vereda Canavita y Berganzo, y se espera se pueda iniciar más adelante en el sector La Estación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, queridos hermanos, y los acompaña siempre. Amén. Y muchas gracias a este canal. Gracias a este canal.